mamá dice que tenemos que creer en santas y queremos regalos pero a veces es difícil como cuando veo en el centro comercial un santa totalmente diferente al que vi el año pasado y si le pregunto a mamá ella siempre me dice que no hable de eso ella me dice que si hablo de eso no tendré regalos de navidad y que todo esto es parte de la magia de navidad el año pasado en la misma temporada llevé a mi hermanita al parque estaba teniendo una guerra de bolas de nieve con mis amigos mientras ella estaba haciendo un muñeco de nieve vimos a santa en el parque ese día vino a nosotros y nos dio a cada uno un pequeño regalo nos dijo que todos éramos buenos chicos y chicas también dijo que el regalo de mi hermana pequeña estaba en su trineo porque era demasiado pesado para llevarlo allí mi hermana fue con él pero nunca regresó la policía nos hizo muchas preguntas pero todos insistimos en que sólo era santa alto juguetón y rojo era todo lo que sabíamos tuve tantos regalos de navidad ese año mucho más de lo usual estoy tan contenta de no decirle a nadie que santa claus se parecía mucho a nuestro vecino el señor wilkins y me alegro de no decirle a nadie que vi a mi hermanita entrar en su camioneta azul en lugar de en un trineo mamá me dijo que nunca hablará sobre lo que vi que es solo navidad mágica y ella dice que tenemos que creer en santa si queremos regalos no 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 no